Es agosto de 2012 y en el Puerto Jarocho no se habla del deporte más famoso del mundo. El Luis Pirata Fuente y sus tiburones rojos han quedado en un segundo plano. Y a pesar de que algunos se emocionen con la final de vuelta de la Supercopa de España, lo de hoy es lo que pasa en frente del Pirata. El Beto Ávila estaba a punto de vivir el séptimo juego de la Serie del Rey, el último, el definitivo. Era ya el mediodía y después de un par de horas de empezar la venta, las saquillas ya estaban cerradas. Y mientras algunos vivían con la esperanza y rogaban de ver al águila, otros ya se encontraban haciendo fila para entrar al estadio. Y es que ni el sol, ni el calor, ni las horas de espera se iban a hacer que la afición se perdiera el partido que podía darles, después de tantos años, la alegría que tanto esperaban. Era el año de 1970 cuando el águila consiguió su quinto y último título. Sí, hace 42 años. Y tras empatar la Serie A3, para los aficionados solamente había dos opciones. Ganar o ganar. Debe ganar el águila. Debe ganar el águila porque tira el dominicano Lorenzo Barceló. Aunque sus bateadores andan bajos, pero con un buen picheo y una buena dirección de este muchacho, Maré, debe ganar el águila. Todos queremos que el águila sea campeón este año, pero hoy somos campeones y es lo que estamos esperando todos. ¿Qué problemático para hoy? El águila 4, Aguascalientes 1. Tener una satisfacción, primeramente, como público jarocho que hemos sido del béisbol. Dos horas faltaban para que arrancara el partido y la gente ya entraba al estadio acompañado de los rivales, los rieleros de Aguascalientes, quienes que al igual que los rojos, tenían una larga sequía del título. Pues esperamos el campeonato. Esperamos quedar campeones y vamos con todo. ¡Vamos pochas, vamos! ¡Échale! Pero parecía que el futuro de los rieleros ya estaba destinado y las más de 8 mil personas e incluso el vendedor de las camisas dentro del Beto Ávila ya habían predicho al ganador. Con la luna presente y un público fijo y expectante a las acciones, arrancaba el juego. Y nuevamente, como lo fue a lo largo de toda la serie final, tenían que aparecer. ¿Cómo se llama el...? San... ¿Cómo le dijimos? Ayer salieron... San... San Barceló. San Barceló va a ser el pitcher ganador. Sí, así como los llaman ahora. San Lorenzo Barceló con sus picheos excepcionales y San Humberto Sosa con sus cuadrangulares, hacían vibrar, entrada por entrada, a todo el público jarocho. Y es que hasta Popeye y su amiga, Aguiloco e incluso Yeyo, mascota de los halcones rojos de básquetbol, no podían ocultar su júbilo. Durante el encuentro todo fue sonrisas, pasión, alegrías. Minuto tras minuto los aficionados gritaban y vivían al máximo las ocho carreras. Sí, el 8 a 1 aplastante del Águila de Veracruz quedaba nuevamente el título nacional. Después de 42 años, un equipo que siempre estaba atrás y venía en dos años y ganaba, así como hemos ganado hoy. ¿Cómo levantarse en una serie del Rey en que las piernas 2-0, visitas, levantas dos partidos allá y regresas a tu casa a cerrarlo? ¿Cómo te sientes al respecto? No, me siento bien contento, bien orgulloso por lo que hizo todo el mundo. Le doy crédito a todos también, igual que a ellos. Feliz, 42 años, ya esto se acabó. Ya no, ahora va a decir, el año pasado. Así que feliz, contento, como te digo, una vez más. La gente te adora, la gente te reconoce. Bueno, como te digo, ese cariño vino por la labor que vine haciendo desde que llegué aquí a Veracruz. Y como te digo, eso fue algo que me lo gané, ¿me entiendes? Me lo gané y algo que nunca me lo esperaba que iba a salir de esta manera. Y mira cómo salió, ahora yo estoy feliz, contento. ¿Quién no quiere que lo quieran? ¿Eh? Si no te quieren, yo lloro. Yo no, pues aquí yo no voy a llorar, yo me voy a reír. Todo está bien, me tocó a mí dar unos batazos oportunos, pero nada, es un juego en conjunto. Todos mis compañeros hicieron todo lo que debemos hacer, una buena defensa, todo el picheo. Y bueno, qué bueno que somos campeones. Miércoles 29 de agosto, una fecha que quedará en los corazones de todos los veracruzanos adicionados al béisbol. El día en que el Águila, después de 42 años, volvió a levantar el título de la Liga Mexicana de Béisbol. ¡Gracias!